Esta es la imagen del fin de semana. El pasado sábado se constituyeron los ayuntamientos de toda España y entre ellos el de Mogán. Tras las elecciones del pasado 28 de mayo que dio la mayoría absoluta al partido juntos por Mogán, con 17 concejales o nalebuenos alzado finalmente el bastón de mando, dando así el pistoletazo de salida de su nuevo mandato en este acto simbólico. Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy lunes, día 19 de junio, damos comienzo a estos servicios informativos haciendo un repaso por este pasado fin de semana. Como les veníamos diciendo, el pasado sábado a las 10 de la mañana se hizo el acto de constitución del nuevo ayuntamiento de Mogán en el salón de plenos del ayuntamiento y este acto fue seguido también, como pueden ver, en la plaza Sarmiento y Coto y en el centro cultural en Mogán. El pleno extraordinario, celebrado el pasado sábado en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, comenzó a las 10 de la mañana con la formación de la mesa de edad, constituida por los ediles de mayor y menor edad electos en las últimas elecciones. Posteriormente, se acreditó arresto de ediles mediante la presentación de la credencial expedida por la Junta Electoral de Zona y el juramento o promesa de su cargo. La Corporación Municipal de Mogán ha quedado constituida con 21 concejales, cuatro más que en 2019 debido al incremento de la población censada. Juntos por Mogán fue el partido más votado el pasado 28 de mayo en el municipio, otorgando de esta forma nuevamente la Alcaldía Onalia Bueno. Los concejales son Menzey Navarro, Ernesto Hernández, Tania Alonso, Luis Miguel Becerra, Consuelo Díaz, Víctor Gutiérrez, Willy García, Menzey Santana, Emilí Quintana, Raico Guerra, Josué Hernández, Juana Teresa Vega, Minerva Oliva, Grimanesa Artiles, Yaisa Yobel y Neftalí Sabina. La oposición está formada por PSOE, representado por Artemi Artiles y Dolores Mondéjar, y Nueva Canarias en Mogán con Javier Romero y Juan Manuel Gabella. Bueno, volvió a alzar el bastón de mando ante las personas congregadas en la sala, todas ellas familiares de los recientemente proclamados concejales y concejalas. Tras varios minutos de aplauso, se dirigió tanto a estas como al resto de vecinos y vecinas que seguían el acto institucional en directo, desde casa por RTVE Mogán y el perfil de Facebook del ayuntamiento, así como desde la plaza Sarmiento y Coto, donde se colocó una pantalla gigante, y el centro cultural El Mocán, ambos emplazamientos anexos al ayuntamiento. La alcaldesa agradeció a todos los que depositaron nuevamente la confianza en ella y en el equipo que la acompaña, y puso de relieve el cambio exponencial experimentado por Mogán en los últimos ocho años. Del mismo modo, destacó de la legislatura ya vencida la concordia y el respeto entre el grupo de gobierno y la mayoría de las fuerzas de la oposición, y manifestó que su deseo para el nuevo ciclo político es que también prevalezca la concordia y el respeto. Gracias por convertirme en la alcaldesa más votada de Gran Canaria, con un 71,65% de los votos, y la cuarta más votada de toda Canaria. En el 2023, 5.188 personas, de forma democrática, nos dieron su voto para seguir trabajando de forma incansable, como siempre hemos hecho, para que Mogán no pare el ritmo de crucero que ha alcanzado en lo que a desarrollo y progreso se refiere. Éramos el municipio que ocupaba el último vagón del tren. Hoy podemos presumir de ser la locomotora de la isla. Ahora somos el municipio que otros nos toman como ejemplo. Quiero agradecer también que en la legislatura que hoy dejamos atrás haya predominado la concordia entre el grupo de gobierno y la mayoría de fuerzas de la oposición que han estado estos cuatro años presentes en el salón de pleno. Espero que en este nuevo ciclo político que hoy damos comienzo prevalezca la concordia y el respeto. De no ser así, no me temblará el pulso para defender los intereses de este municipio. A los que formarán parte de este nuevo gobierno local, que ya lo saben, les pido trabajo, esfuerzo, proactividad, escucha activa para con nuestra gente y sobre todo ropa cómoda y muchas zapatillas para caminar en la calle. Las urnas han hablado, para nosotros es un orgullo desde el Partido Socialista de Mogán tener dos concejales en esta legislatura, estar acompañados junto con los dos concejales de Nueva Canaria que también previsiblemente estarán en la oposición. Yo creo que vamos a hacer eso un bloque fiscalizador que lo que va a garantizar es la defensa del interés general en estos cuatro años. Felices por los resultados, unos resultados que hay que catarlos y vamos a estar aquí en Nueva Canaria con un honor en este salón de pleno los próximos cuatro años defendiendo el interés general de todos los moganeros. Radio Televisión Mogán retransmitió en directo este acto de constitución del Ayuntamiento de Mogán y tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de los 17 nuevos concejales del Ayuntamiento de Mogán y también conocer cuáles son las áreas en las que van a trabajar. En el acto de constitución de la nueva Corporación Municipal de Mogán retransmitido en directo a través de nuestro canal de radio Televisión Mogán tuvimos la oportunidad de recoger las primeras palabras y conocer de cerca a la mayor parte del nuevo grupo de gobierno. Con ellos pudimos hablar de sus primeras impresiones del acto y los nuevos retos a los que se enfrentan los próximos cuatro años de legislatura. Además, hemos conocido cómo ha quedado el reparto de concejalías entre los 17 representantes. Están los concejales reelegidos. Algunos de ellos renuevan el compromiso con algunas de las concejalías de los cuatro años anteriores y otros se estrenan en nuevas líneas de trabajo. Hay que tener liderazgo, las cosas claras, los proyectos claros y también saber dirigir hacia donde quieras a tu municipio. Ese es el papel que me ha tocado, seguirá tocándome y con un gran equipo que me acompaña. Unos ya son veteranos, otros son nuevos al cual hay que empezar a ayudarles a rodar. Pero sobre todo, importante, un equipo cercano a los vecinos. Principalmente las concejalías con más intensidad que he estado llevando estos años, como pueden ser obras públicas y haciendas, en principio voy a seguir desempeñando esa labor. Hay obras importantísimas que van a salir en estos años. Ese plan de vivienda que ha anunciado la alcaldesa será también un reto importantísimo. En definitiva, será el trabajo con la misma intensidad que venimos haciéndolo hasta ahora para poder llevar a Mogán y cumplir ese programa electoral que les ofrecimos a los ciudadanos. Repito empleo y en este caso me escriben a medios de comunicación y presidencia. Yo un poco voy a estar desde presidencia coordinando a todos los compañeros para hacer de alguna manera un poco de trabajo más transversal. Van a tener mi apoyo, por supuesto. Yo que me conozco no me voy a separar del área de mayor, que también la tiene la compañera Yaisa, ni de servicios sociales ni ninguna de las áreas. Confirmamos que vuelvo a ser el concejal responsable del área de deporte, además de llevar también nuevas tecnologías, sanidad y bienestar animal. Que son concejalías que no para jabajando. Normalmente en anteriores legislaturas y que voy a asumir esa responsabilidad en estos próximos cuatro años. Tengo patrimonio cultural, tengo archivos y tengo patrimonio también y es contratación. Yo en principio casi seguro llevaré pesca, transporte y tráfico, parques, jardines y alumbrados. Y por otro lado se encuentran los renovados rostros del partido, perfiles diversos de profesionales que se enfrentan animados a la nueva experiencia política. Muchos destacan el reto que supone esta etapa y el compromiso que quieren adquirir con los vecinos y vecinas del municipio. Incluso, algunos ya tienen ideas y proyectos en mente para ejecutar en los próximos cuatro años. En mi caso voy a llevar juventud, que es el área en la que llevo trabajando los últimos cinco años. Y tengo la suerte también de que le voy a añadir educación, que al final es la carrera universitaria que tengo, lo que estudié. Y es tener suerte, poder trabajar en lo que te gusta y tener a tu cargo dos concejalías en las que sabes que vas a intentar dar, vas a darlo todo realmente. Voy a llevar el área de limpieza viaria junto a vías y obras, playas y ADL. Así que creo que es un reto bastante grande, un reto que me voy a poner para seguir aprendiendo y sobre todo estar muy cercano y que nuestro municipio siga creciendo. En principio voy a llevar lo que es las escuelas artísticas de música y danza, bibliotecas, parque móvil y agricultura. Concretamente en el área de igualdad, escuelas infantiles y consumo. ¿Tienes alguna idea ya en mente para trabajar en esas áreas? Uf, tres, tengo tres folios. Cultura, festejos y eventos. Pues el reto es seguir trabajando por el pueblo, seguir escuchándolo, creando eventos que a ellos les gusten, les satisfagan, también que nos demanden, que pidan. Lo que hemos hablado es comercio, participación ciudadana, embellecimiento y universidad popular. Hay muchas cositas en mente y bueno, poco a poco ir recorriendo todos los barrios y poco a poco ver qué podemos ir haciendo. Régimen interno, mayores y discapacidad. Y súper ilusionada, muy bien. Tengo dominio público, mercadillos y medio ambiente. Son las áreas a las que tendré que dedicarle todo el tiempo del mundo y más. Recuerden que están las inscripciones abiertas para los talleres de crecimiento personal que se desarrollarán tanto en el mes de junio como en el mes de julio en el municipio de Mogán. El Área de Atención Psicológica General del Ayuntamiento de Mogán organiza talleres gratuitos de crecimiento personal que fomentan el autoconocimiento, la autoconfianza y autoestima para los meses de junio y julio. El primer taller en tener lugar será el de Autoestima Aprenda a Quererte el 28 de junio de 10 de la mañana a 12 y el segundo taller, el de Potenciar Nuestra Asertividad el 26 de julio de 10 de la mañana a 12 también. Estas formaciones se impartirán en el Centro Joven, La Chirina de Arguineguín, en la calle Litoral de Tauro, número 1. Para inscribirse puede llamar al 928 15 8800 extensión 5136. Todas las actividades son gratuitas, van dirigidas principalmente a la población adulta residente del municipio y están impartidas por la psicóloga Asa Ara Bolaños Ramos. Recuerda, las plazas son limitadas. Salvamento Marítimo ha rescatado a 124 migrantes este pasado fin de semana. Tanto en la jornada del sábado como en la jornada del domingo llegaron estas personas a las costas canarias y fueron trasladadas al muelle de Arguineguín. La Salvamar Macondo del Salvamento Marítimo ha auxiliado y desembarcado en la madrugada del domingo en Gran Canaria a 86 personas que viajaban en una neumática y un cayuco. Este sábado por la tarde, la Guardia Civil informó al Centro de Salvamento Marítimo, en Las Palmas, de que una patera se encontraba a 74 kilómetros de costa. Pasadas las 8 de la noche, el avión de salvamento confirmó su avistamiento y actualizó su posición, lo que permitió que sobre las 11 de la noche la Salvamar la localizara y rescatara a las 54 personas que iban dentro, 52 hombres y dos mujeres, todos de origen subsahariano. En su camino de vuelta a Puerto, la Macondo fue alertada de que la patrullera Río Segura se encontraba a 19 kilómetros de más palomas escoltando un cayuco, que logró alcanzar sobre las 2 y media de la mañana, lo que permitió que rescataran a los 32 hombres subsaharianos que navegaban en él. Las 86 personas rescatadas por la Salvamar Macondo fueron desembarcadas en Arguineguín sobre las 4 de la mañana y una de ellas tuvo que ser trasladada a un centro sanitario. Sin embargo, este no fue el único rescate del fin de semana. En la mañana del sábado también fueron rescatadas 38 personas que navegaban en una patera a 13 kilómetros de Arguineguín. La guardamarca Aliope partió a su encuentro y a las 7 y cuarto inició rescate de sus 38 ocupantes, todos magrebíes, a los que desembarcó a las 8 de la mañana en el puerto de Arguineguín. Pasamos ahora a conocer las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestro compañero Adrián Jerez. Muchas gracias, compañeros. Los partidos políticos de Canarias renovan sus refuerzos de cara a las próximas elecciones del 23 de julio. El plazo para presentar las candidaturas finaliza este mismo lunes, por lo que en los últimos días las formaciones ya han revelado los principales nombres que integrarán sus planchas y que tienen posibilidades de conseguir alguno de los 15 escaños que corresponden al archipiélago en la Cámara Baja. Para lograrlo, la tónica a seguir para el 23J ha sido una renovación absoluta de candidatos y candidatas. Solo cuatro de las principales candidaturas vuelven a repetir nombres respecto a 2019 en los primeros puestos de la lista. El ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez y el miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Luc André, como primero de lista por Santa Cruz de Tenerife y como segundo por Las Palmas, respectivamente. O Guillermo Mariscal como número dos del Partido Popular por la provincia oriental. También repite Alberto Rodríguez, aunque si en 2019 encabezó la lista de Unidas Podemos por las Islas Occidentales, el próximo 23J a lo propio con la de Sumar, coalición en la que se integra Proyecto Drago, el partido que cofundó tras dejar la formación morada. Entre los nacionalistas repite también María Fernández, que en 2019 fue el número dos de la lista conjunta presentada por Nueva Canarias y Coalición Canaria en Las Palmas, y que ahora encabeza también la plancha que representa este último partido. En lo que respecta a los nacionalistas, las novedades también las traen en la provincia occidental, donde Cristina Válido sustituirá a una hora más después de 15 años de trayectoria como cabeza de lista por Santa Cruz de Tenerife. Tras constituirse los ayuntamientos, es la hora de los cabildos. Quedan pocos días para que se conformen las corporaciones insulares y que los nuevos gobiernos empiecen a andar. Una vez constituidas los consistorios, llegará el turno de la conformación de cabildos, surgidos en las urnas el pasado 28 de mayo, que pueden elegir el día en que celebran la sesión de investidura siempre que sea dentro de los 30 días siguientes a las elecciones, es decir, hasta el 27 de junio. El cabildo de Lanzarote es el único que sigue sin definir una fecha para su constitución. En el resto de las islas el calendario está cerrado y en poco tiempo reabrirán sus puertas para investir a sus presidentes. El cabildo de La Gomera será el primero en celebrar su sesión constitutiva, lo hará este viernes 23 de junio. La sesión del cabildo de Gran Canaria se celebrará el sábado 24 de junio. El vencedor de estas elecciones Antonio Morales podrá conservar la presidencia gracias al apoyo del Partido Socialista. El Hierro celebrará su sesión el lunes 26. Ese día, Javier Armas de la agrupación Erreña Independiente tomará posesión como presidente. Mismo día también para constituir el cabildo de Fuerteventura donde la nacionalista Lola García se convertirá en la presidenta. En La Palma y Tenerife sus corporaciones insulares se conformarán el martes 27 de junio. En la Isla Bonita Sergio Rodríguez será presidente gracias a obtener mayoría absoluta y en Tenerife el socialista Pedro Martín gobernará hasta el día 12 de julio fecha en la que tanto Coalición como el Partido Popular presentarán su moción de censura para ser presidenta a Rosa Dávila. Y estos dos partidos Coalición Canaria y Partido Popular han teñido de azul y amarillo el mapa político de los ayuntamientos en el archipiélago. Salvo excepciones en los que el Partido Socialista ha logrado mantenerse al frente de ayuntamientos en los que ya gobernaba como son los casos de Las Palmas de Gran Canaria o San Cristóbal de la Laguna una riada de acuerdos entre nacionalistas y populares han dibujado un mapa azul y amarillo en distintos municipios del territorio regional. Así tras las elecciones municipales del día 28 de mayo y después de celebrarse los plenos de constitución de los ayuntamientos durante este sábado queda conformada la mayor parte del mapa municipal en las islas. No obstante aún queda un consistorio sin constituirse el de Tacoronte en el que se espera que la socialista Sandra Izquierdo tome posesión el próximo miércoles día 21 también con el apoyo de Coalición Canaria y Partido Popular. En turismo el archipiélago apuesta por reforzar el turismo interior después de todos estos años de pandemia y de diferentes restricciones. El objetivo del Ejecutivo Regional es lograr que los canarios hagan estancias más largas y que gasten más en las islas puesto que el sector aunque consolidado busca volver a superar las cifras registradas en el periodo prepandemia tras la apertura total de los mercados internacionales. Tal y como reflejan los datos de Promotur el territorio regional se ha ido recuperando paulatinamente en los últimos cuatro años de hecho los mejores datos se registraron en 2021 ya que todavía con restricciones para viajar al exterior en vigor el turismo interno aumentó un 21% respecto a 2019. En lo que se refiere al pasado año la isla que se convirtió en destino de más residentes en el archipiélago fue Gran Canaria seguida de Tenerife Fuerteventura Lanzorete La Gomera y La Palma El Hierro fue la isla a la que menos decidieron viajar los canarios en 2022 por islas los tinerfeños fueron los que más viajaron el pasado ejercicio hacia otras islas del archipiélago La recogida de firmas para la ley de volcanes arranca este mismo lunes en los llanos de Aridane La jornada se desarrollará en la plaza de España de los llanos de Aridane en horario tanto de mañana como de tarde y coincide con un día simbólico porque se cumplen 21 meses del inicio de esta fatídica erupción la más destructiva del último siglo en Europa La comisión promotora de esta ley frente a catástrofes volcánicas necesita recabar en tres meses un total de 15.000 firmas de apoyo para que el Parlamento canario debata y vote la aprobación de esta propuesta legislativa con la que se pretende garantizar derechos para que la población damnificada por fenómenos geológicos de este tipo pueda tener una recuperación justa y en un tiempo razonable durante la presentación invisiblemente emocionado uno de los portavoces de la comisión promotora y también de la plataforma de afectados por la erupción del volcán en Cumbre Vieja 2021 Juan González se quejó de que llevan una odisea de 20 meses en la que les duele la inercia de las administraciones públicas que les dejan tiempo para ver la luz es demasiado duro que los días pasen trayendo aún más olvido y que se nos pase el tiempo señala y en deportes España se convierte en campeona de la National League con Unai Simón y Carvajal vestidos de héroes la selección española se ha proclamado campeona de la Liga de las Naciones después de derrotar a Croacia en los penaltis para sumar el quinto título de su historia en su segunda final del torneo después de la disputada en el año 2021 la tanda de penaltis que provocó la eliminación de España en los dos últimos mundiales la última Eurocopa las dos paradas decisivas de Unai Simón y el lanzamiento final repleto de calma de Dani Carvajal dieron la Liga de Naciones en un equipo que 11 años después vuelve a saborear el éxito y dejó de nuevo a las puertas de la gloria la combativa Croacia de Luka Modric el quinto título de la historia de la selección española cambió su historia reciente los proyectos que se desplomaron desde el punto de penalti los sueños de las grandes citas que quedaron en el camino con impotencia en los dos últimos mundiales con injusticia anti Italia en la última Eurocopa la moneda cayó de cara en esta ocasión para un grupo de jugadores que resucitaron el gen ganador y respondieron con grandeza a la máxima exigencia en tiempos de cambio Muchas gracias Adrián pasamos ahora a hablarles del tiempo aunque esta mañana hemos visto los cielos cubiertos en varias localidades del municipio de Mogán sigue persistente la sensación donde bochorno conocemos la previsión del tiempo para mañana martes El tiempo en Canarias para mañana martes pasará por intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso en el norte de las islas montañosas no se descartan lluvias débiles ocasionales en medianía sureste de las islas centrales por la tarde siendo más probables en el norte de las islas más occidentales hacia el final del día temperaturas con pocos cambios viento flojo de dirección variable predominando la componente norte en la provincia oriental en Gran Canaria habrán intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso en el norte baja probabilidad de lluvias débiles ocasionales en medianía del sureste por la tarde temperaturas con pocos cambios viento flojo variable con brisas en costas en nuestro municipio de Mogán amanecerá con poca nubosidad y probabilidad de lluvia escasa en la primera mitad del día a partir de entonces habrá nubosidad con predominación del sol las temperaturas oscilarán entre los 19 grados de mínima y 27 grados de máxima tras hacer un repaso por internet le mostramos algunos de los vídeos más curiosos de los últimos días visto en redes nuevamente una turista se vuelve a saltar la prohibición de bañarse en la piscina de los ameos del agua como podemos ver en este vídeo que se ha viralizado en los últimos días tras nadar unos minutos en su interior ante la mirada de los presentes la turista se ha dispuesto a posar junto a una de las rocas mientras su acompañante le sacaba algunas fotos para el recuerdo uno de los visitantes advierte a la bañista de su mala práctica hace dos meses otra turista también quiso bañarse en la piscina fue denunciada y se le abrió un expediente con una multa entre 600 y 3000 euros y vamos con otro curioso suceso ocurrido en Canarias esta vez en La Palma en las últimas horas se ha viralizado un vídeo en el que se puede ver como un hombre intenta circular en una motocicleta en estado ebrio el hombre se acaba cayendo de la moto y queda tendido en el suelo sin poder racionar debido a su estado de embriaguez sus amigos al ver los hechos le cambiaron la moto de la que se cayó por unos conos para que duerma en la carretera y así aprenda los que grabaron el vídeo conocen al protagonista llamado Pepe al que le quieren dar una lección sin embargo unos intentan ayudarlo a lo que Pepe reacciona levantando el brazo para pedir una cerveza curiosa lección la que le han querido dar esto vecino a Pepe y hasta aquí los servicios informativos de hoy nosotros nos despedimos con las imágenes de este pasado fin de semana de esa toma de posesión del mandato del ayuntamiento de Mogán por parte de Onalia bueno volvemos mañana a la misma hora con más información mientras tanto que sean felices que sean felices que sean felices y que sean felices y que sean felices